Buenas tardes compañeros de trabajo a nivel nacional. En nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la Dirección Técnica Registral y la Subdirección de Capacitación y la Zona Registral Número 9, Sede Lima, les damos la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. El día de hoy iniciaremos con la sesión titulada La Publicidad Registral y el CID a cargo de la doctora Cecilia Vega. La doctora Cecilia Vega es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es responsable de la Oficina Receptora de Ventanilla de la Zona Registral Número 9, Sede Lima. Te damos la bienvenida, puedes iniciar. Te doy la palabra. Sí, gracias Angélica. Pues bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que es la publicidad registral y el SIP, ¿no? El Sistema de Intermediación Digital. Para esto, yo he tenido a bien y siempre lo hago en mis exposiciones. En el caso de la publicidad, he querido remitirme, trasladarme en la historia para poder saber a través de ella cómo ha ido el tratamiento de la publicidad en el mundo, ¿no? En las distintas civilizaciones, cómo ha sido una preocupación constante. Es así que me voy a remontar, ¿no? 7000 años antes de Cristo, ¿no? En el año 3500 antes de Cristo, en Mesopotamia, en las primeras civilizaciones, ¿no? Babilónico Asirio, comienzan a surgir en ellos la preocupación de cómo exteriorizar, cómo publicitar, cómo hacer conocer de quién o a quiénes pertenecen determinadas propiedades, determinados bienes. Es así que vamos pasando en la historia. Grecia, en el año 600 antes de Cristo, en ella ya se desarrolla la democracia, en ella también ya tenemos el inicio de la hipoteca y la importancia de este documento. Ellos desarrollan ya un registro mediante el cual establecían, ¿no? A quién pertenecían determinados bienes. Asimismo, Egipto, 4.000 años antes de Cristo, estos, esta cultura es conquistada por Alejandro Magno en el año 300 antes de Cristo y comienza la época toloméica, ¿no? Y comienzan con los registros que se llamaban catágrafes. En el caso de Roma, hablaremos de Roma, Roma inicia esta, como imperio en el 753 antes de Cristo, Roma lo que hace es más hablar, es oral, el registro es oral, luego recién comienza a usar los documentos. Si vamos avanzando en el tiempo, podemos determinar, pues Roma cae en el 476 después de Cristo y luego nos sumimos en un oscurantismo total, la época de la edad media, ¿no? Diez ciclos de oscurantismo y recién en el 1135 que el derecho germánico comienza a evaluar nuevamente la realización de registros inmobiliarios. Luego llegamos a Italia, ya comienza con un registro de transcripción y ya en 1861 en España, ¿no? Elabora su primera ley hipotecaria, de la cual nuestra legislación registral prácticamente se ha nutrido de ella, ¿no? De igual manera, Francia, Francia comienza con un registro de sus contratos, ¿no? Si ya estamos en 1861, estamos muy próximos a 1888. ¿Qué pasa en 1888 en nuestro país? El 2 de enero de 1888 comienza el funcionamiento de los registros públicos, ¿no? Que es donde nosotros todos laboramos. En 1888 la primera técnica registral que se utiliza es la de los tomos, que todos conocemos, esos libros grandes, gigantes, donde se transcribían, ¿no? Las inscripciones manuscritas, ¿no? La inscripción era manuscrita, de tal manera que la publicidad, como podrán evidenciarlo, también era manuscrita. Estos tomos se dividían entre 6 y 7 folios aproximadamente para una partida registral, ¿no? Si estamos ya en 1888, vamos avanzando en el tiempo y vamos a llegar a 1970. ¿Qué pasa en 1970? Comienzan a llegar a las primeras máquinas de escribir, que muchos de ustedes quizás no conocen, muchos de nosotros sí, y se comienza una nueva técnica registral que es la utilización de las fichas registrales. Estas fichas registrales se comienzan a dividir en rubros, ¿no? Lo cual hacía un poco de difícil acceso a ellas si se quería tener acceso de varias personas. Por ejemplo, el registrador, tenía en sus manos la ficha registral, procedía a la inscripción, pero si había una posibilidad de otra persona que quería hacer una indagación sobre la misma, no podía obtenerla hasta que no termine ese registrador de realizar el acto de inscribir el acto que le solicitaban en aquel momento. De tal manera que, como podrán entender también, la publicidad como se hacía, también transcripción mecanográfica. Luego, ya estamos avanzando en el tiempo y llegamos a 1997. Pero antes de esto, si nos situamos en la historia, en 1989, Google ya había creado la World Wide Web, la WW, ¿no? Mediante el cual se hacían ya las consultas, o sea, es decir, las herramientas tecnológicas ya se estaban usando a nivel mundial. De tal manera que en 1997 nosotros utilizamos la otra técnica que es la técnica de las partidas electrónicas. Estas partidas electrónicas fueron autorizadas mediante resolución 124 del año 1997 y la cual permitían un mayor acceso a ellas a través de las búsquedas, ¿no? Las inscripciones se hacían a través de la captura de la huella digital mediante asientos electrónicos y como ya las transacciones aumentaban, la población aumentaba, era más fácil el acceso a ellas y la publicidad obviamente a través del fotocopiado, ¿no? Pero antes de 1997, vamos a hablar de la Ley 26.366 de 1994. Mediante esta ley se crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos, que es donde trabajamos y a la cual nos debemos, ¿no? Esta creación de este sistema lo que ha permitido es aglutinar en un solo campo los cuatro registros. De tal manera que la ley le establece en su artículo 10, segundo párrafo, sus dos grandes finalidades, ¿no? Sus dos grandes misiones, cuáles son la de la inscripción y la de publicidad de los actos y contratos. De tal manera que de ella nace justamente la misión de registros públicos, la misión de escribir y de publicitar actos y titularidades y derechos, ¿no? Pues bien, si ya hemos hablado de las técnicas registrales y la forma en cómo por cada técnica registral la publicidad se ha tenido que ir adecuando para poder llegar a los usuarios, vamos a hablar entonces ahora de lo que es en realidad la publicidad, que es lo que el tema por el cual ha resultado esta reunión. Cuando hablamos de publicidad podemos decir lo siguiente, ¿no? Lo primero que nos dicen los teóricos y como les manifesté en la primera parte de mi exposición, ¿no? Nosotros nos hemos nutrido de la ley española y los teóricos nos dicen que la publicidad es el fundamento de todo sistema registral, es el objeto de la función registral, ¿no? Y ella va a tener que ser, ¿qué es ella en sí? Es la exteriorización, por favor permítanme repetirlo, es la exteriorización de la información que tenemos dentro de registros públicos, de las inscripciones que tenemos en registros públicos. Esa exteriorización son de derechos o de situaciones jurídicas que son trascendentes y que van a surtir efectos, ¿no? No cualquier inscripción, no cualquier solicitud de un acto puede llegar a registros públicos. Eso está establecido en nuestras leyes sustantivas, en nuestras leyes del Código Civil. Pues bien, si esta publicidad es asequible a todos, todos sin mencionar ninguna causa, podemos solicitar la exteriorización de la publicidad que mantiene registros públicos, ¿no? Vamos a decir también que el objeto mismo de la publicidad será pues justamente facilitar las transacciones económicas, proteger esas transacciones económicas. Y esta se va a dar a través de sus dos vertientes, de sus dos ámbitos, la publicidad material y la publicidad formal. Entiéndase por publicidad formal, aquellos documentos que emitimos, certificados literales, certificados compendiosos, búsquedas, ¿no? Que van a exteriorizar la información que requiere el usuario. ¿Qué es lo que se va a certificar en ello? La existencia o la inexistencia de un derecho o de un acto. Y en el caso de la publicidad material, esta va a ser sus efectos respecto de los efectos de oponibilidad, el efecto legitimador y el efecto de conocibilidad. Para esto he tenido a bien, si bien es cierto, muchos de nosotros somos abogados probablemente y conocemos de la, de las leyes, lo que dice nuestro código civil, nuestro reglamento de servicio de publicidad registral, pero yo he tenido a bien hacer una, en concreto explicarles para que todos puedan entender cuáles son sus efectos, cómo, cómo en realidad el derecho, cómo norma los efectos respecto de las adquisiciones de los billones. Me he querido valer de estos dos lapiceros para explicarles un poco mejor esos tres grandes principios que están contenidos en el código civil, que son el de la publicidad, el de la fe pública registral y el de la legitimación. El de la publicidad está establecido en el artículo 2012 del código civil, el cual establece que se presume que todas las personas tenemos un conocimiento pleno del contenido de las inscripciones. Veamos cómo lo voy a explicar. El lapicero verde constituye el titular registral. Probablemente muchos de ustedes trabajan en el área de orientación o en el área de caja o en el área de mesa de partes y en algún momento tienen que dar una explicación a alguien que se les acerque y se les pida una información. Pues bien, el lapicero verde constituye el titular registral. Este titular registral, conforme el artículo 2013 del código civil, establece el principio de legitimación, por favor, nuevamente, titular registral, principio de legitimación. Este titular registral, si desea vender su bien, está amparado por el artículo 2013, principio de legitimación. ¿Qué es lo que dice el artículo 2013 del principio de legitimación? Los asientos donde ha inscrito su derecho esta persona tienen validez en tanto no sean rectificados o anulados, ¿no? Dice, por una sentencia judicial o arbitral. De manera que si esta otra persona, el lapicero azul, requiere la compra de ese bien que es, del cual es titular registral este, el lapicero verde, va a proceder a acercarse a registros públicos. Va a obtener la publicidad formal a través del certificado literal o CRI o un certificado de gramámetro, el documento que él necesite o requiera. Se acerca a registros públicos, a veces van los dos, a veces solamente va este, y lo primero que te pide la información es, ¿qué es lo que hago? Y lo primero que le decimos es, ¿tiene derecho inscrito el que te va a vender? ¿No? Y si nos dice que sí, ok, proceda a obtener su certificado literal. Él, al haber obtenido ese certificado literal, él está haciendo efectivo esa publicidad material al proceder a acercarse a registros públicos y obtener un documento por medio del cual va a tener una certeza, nos dicen los teóricos, de que lo que está inscrito a favor de este sea verdadero. De tal manera que si decimos que este titular registral está amparado por el artículo 2013 del Código Civil, al momento que se va a hacer la transacción a la notaría, las dos personas, tanto el titular registral como el comprador, en ese momento que llevan a cabo la escritura pública y hasta cuando no ingresa el documento a registros públicos, este comprador va a ser amparado con el artículo 2014 que es el de la fe pública registral, por tres razones y tres condiciones que ella misma establece. El haber adquirido de quien tiene título registral inscrito por un documento o por una transacción onerosa o un desprendimiento de dinero y porque procede a inscribir su derecho. De tal manera nos dicen los teóricos que estos dos principios que se ven acá, que se ven reflejados aquí en mi muestra que les estoy haciendo, vamos a tener esa finalidad última de registros que es la seguridad jurídica que les va a poder amparar a los dos. Si bien es cierto, también los teóricos nos dicen que vamos a hablar de una seguridad estática y una seguridad dinámica. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la estática al titular registral. Él tiene la seguridad estática, ¿por qué? Porque tiene sus asientos inscritos y son válidos hasta el momento que le venda. Esa seguridad estática va a pasar a este que está comprando y que una vez que este se vuelva histórico, este va a quedar como titular registral y la seguridad se va a denominar seguridad dinámica, que al instante se va a convertir en una seguridad también estática. ¿Y por qué nos hablan de seguridad estática y seguridad dinámica? Porque simplemente lo que nos dicen también los teóricos es que esta seguridad estática hablamos de un derecho individual y de esta seguridad dinámica estamos hablando a día de un derecho social. ¿Por qué? Porque probablemente si este ya se vuelve histórico y este queda como titular registral, va a haber otro que va a solicitar igual la compra-venta y probablemente esas compra-ventas y esa cadena que se va a formar va a generar una serie de transacciones económicas. Digamos que este compra el bien y se queda como titular registral y ese bien lo va a dar en arrendamiento. Ese monto que recibe, esa merced conductiva, como decimos los abogados, con esa merced conductiva probablemente va a pagar la pensión de sus hijos y esa pensión que reciben el colegio va a pagarlos a los profesores, a las personas que les ayudan y esos profesores a su vez van a pagar la educación de sus hijos, su comida, sus bienes, etc. Entonces como vemos es un efecto replicante en la sociedad. Por eso hablamos de que la finalidad última de registros públicos es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en sus dos ámbitos, seguridad estática y seguridad dinámica, que en un momento determinado simplemente vuelve a este la seguridad estática. Creo que de esta manera he tratado de hacerles entender a las personas que no tenemos el conocimiento del derecho, de cómo es que se configura esa seguridad, esa seguridad que es certeza, nos dicen los teóricos. Esa seguridad que registros públicos es la que tiene que velar para poder surtir sus efectos. Haciendo hecho, habiendo hecho esta, espero que les haya quedado entendido estos tres principios que son la base del sistema registral. Pues sí, entonces habiendo hecho esta precisión, qué es la publicidad registral, voy a continuar hablando de la preocupación que tiene la humanidad respecto de la publicidad. Para eso he tenido a bien entrar a un tema de la ONU, pero antes quería explicarles un poquito más del efecto de la publicidad material que está acá, que lo están viendo ustedes, el efecto de connocibilidad, inoponibilidad y el efecto legitimador. La connocibilidad nos hablan, que es la posibilidad de conocimiento. ¿A qué se refiere la posibilidad de conocimiento? No es un conocimiento efectivo. No quiere decir que registros va a ir a cada uno de los usuarios a entregarle la información, lo cual sería improbable. El efecto de connocibilidad se refiere a que tú como usuario, que en algún momento quieras ser un titular registral, tengas que acceder a la información que tiene registros públicos. Tú vas a ir a solicitar la información. No te van a entregar a ti la información. Tiene que haber una solicitud. Y el efecto de inoponibilidad, pues una vez que ya es inscrito, una vez que dijimos que el titular registral deja de ser titular registral y pasa a ser titular registral lapicero azul, entonces simplemente tú podrás oponer a cualquier otro que quiera entrar en conflicto con tu derecho. Y el efecto legitimador, estamos hablando de este efecto del titular registral, que es el único legitimado para hacerte la transferencia, para que pueda transferirte el bien. Entonces, he hecho esta aclaración, redondeando la idea de lo que es la publicidad registral, espero que ahora sí tengan perfectamente concebido los conceptos sobre publicidad formal, documentos y la publicidad material, que son los efectos que causan la publicidad en sí. Pues bien, ahora he querido seguir con la preocupación, como les decía, en el año 1948, se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, y la ONU a su vez crea comisiones. Y en el año 1966 se crea la Comisión del Derecho Mercantil Electrónico. En el año 1966 las transacciones a nivel mundial comenzaron a surgir de manera vertiginosa, por el boom que vivía Estados Unidos, las grandes economías comenzaron a moverse más. Entonces, se hacía necesario que estas comisiones de las Naciones Unidas pudieran elaborar leyes modelo, leyes que permitían a los Estados llevar a cabo sus legislaciones en base a lo que ellas podían de alguna manera recomendar. De tal manera que el comercio electrónico ya utilizaba, de alguna manera, los documentos electrónicos. Ya estamos hablando de 1989. En el año 1996 se da la primera ley modelo sobre comercio electrónico. Y en ella, justamente, lo que se trata es de armonizar las leyes de los distintos países que pertenecen a la ONU, de tal manera que el uso del soporte informático y el soporte papel sea igualitario. En el 2001, de igual manera, esta misma Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional elabora la ley modelo de firmas digitales. Pues bien, entramos a una nueva época, a una nueva era de la utilización de las firmas digitales. Para esto también he tenido a bien explicarles, hacer una diferenciación, qué es una firma digital y qué es una firma electrónica. A ver, veamos. Una firma digital y una firma electrónica. Si hablamos de derecho mercantil electrónico, como les manifestaba, las transacciones ya se daban a través de la telemática. En 1989, la World Wide Web ya empezó a utilizar el Internet. Por lo tanto, ya tenían, al menos a nivel de las transacciones, ya se hacían estas a través de la Internet. Las comunicaciones se hacían a través de la Internet. Entonces, usar esa herramienta tecnológica que estaba prestándonos la tecnología, era necesario regular toda esta información. Pues bien, veamos. La firma digital y la firma electrónica. La firma electrónica, haciendo una comparación, un símil, es un contrato, un documento firmado, un manuscrito, sin la certificación. Imaginemos una minuta de compra-venta que les lleven a ustedes un usuario que solicita que va a inscribir. ¿Qué les decimos? Lo primero que les decimos es que no procede la inscripción en base a una minuta, un contrato de compra-venta simple, con firmas de los dos, comprador y vendedor. Eso es la firma electrónica. Es un documento manuscrito sin intervención de un tercero, sin la intervención de alguien que esté validando esa información que está contenida en ella. Esa es la firma electrónica. Por el contrario, la firma digital es, digamos, si hacemos la misma comparación, es la escritura pública. Es decir, documento, manuscrito, firmado, pero con la intervención de tercero, certificado. Esa es la firma digital. Que en algunos países la denominan la firma de avanzada o fiable. En Chile y en Colombia la denominan de esa forma. No todos los países, lamentablemente, han logrado establecer una sola designación de firma digital. Entonces, podemos decir a través, y esto lo saben mucho más los informáticos, que una firma digital es aquella que se da a través de una comunicación de documentos, a través de la telemática, utilizando el internet. Y en ese viaje que se da a través del internet, no pueda haber una interferencia. ¿Por qué? Porque lo va a validar este certificador. Esa comunicación que se da de un emisor y un receptor, es justamente, se hace a través de un procedimiento matemático, o algoritmos, le llaman los de sistemas, de donde, de alguna manera, es un envío de una información en clave. Si nos remontamos a las épocas de las guerras, si bien es cierto, si tú tenías unas huestes en un lado y las otras huestes, y tú tenías que comunicarles que la guerra comenzaba, tú enviabas un mensaje que solamente podían ser descifrados por ellos, nada más, no por una interceptación que pudiera haber del otro bando. Entonces, esa encriptación y desencriptación, las claves, son las claves y las llaves, clave pública, clave privada, y esa comunicación que se da solamente la deben saber ellos, nada más. Es igual, de igual forma sirve la remisión de los documentos a través de la telemática y con la firma digital. Ahora bien, esta firma digital tiene tres características. Aquí las tenemos, de autenticación, de integridad y de no repudio. En cuanto a autenticación, la verificación de la identidad del titular. Y en cuanto a la integridad, estamos hablando, está permitiendo la detección de cualquier modificación. Ya dijimos, está viajando el documento a través de la telemática y no puede haber ninguna modificación en ella, en el traslado de la información. Y él no repudio en cuanto que no va a desconocer ese titular, la integridad de su documento y menos su autoría. Entonces, entendida que la firma digital es distinta a la firma electrónica, digamos que la firma electrónica es el inicio del uso de esta firma a través de la telemática y la firma digital es lo último que tenemos actualmente y que no sabemos en qué más se va a convertir. Entonces, habiendo hecho estas precisiones de firma digital y firma electrónica y cómo surgen, pues en nuestro medio, nuestro marco jurídico, lo vamos a tener aquí en la Constitución de 1993, en el artículo 2 sobre los derechos fundamentales de la persona, en la cual en su inciso 6 establece que todos tenemos derecho a usar los servicios informáticos, computarizados, públicos o privados, que suministren información. Asimismo, en nuestra normativa sustantiva, en el Código Civil de 1984, en el artículo 141A, respecto de los actos jurídicos, en ella también podemos verificar lo establecido por las firmas digitales. En el año 2000, se emite la Ley 27.269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. Esta ley, a su vez, fue desarrollada mediante sus decretos supremos 052 de 2008 y fue modificada mediante el decreto supremo 070 del 2011. Ahora, veamos. Esta firma digital, además, para hacer la precisión, tiene que estar establecida dentro de una infraestructura. La infraestructura IOF, se llama, ¿no? Infraestructura oficial de firmas electrónicas. ¿A qué me refiero? Este documento, al momento de viajar por la web, tiene que ser validado, les dije. Les manifesté que era validado. ¿Y quién valida, en el caso de nuestro ámbito nacional? Reniek. Reniek adquiere un software, mediante el cual va a validar estos documentos, y ese software tiene que estar previamente inscrito en Indecopy. Ahí ya está. Ahí lo tienen. Esa firma digital, más la validación de la Reniek previa inscripción de su software en Indecopy, constituye el sistema IOF, la infraestructura oficial de firmas electrónicas. Infraestructura oficial de firmas electrónicas. Pues bien, ahora sí nos vamos a entrar a las resoluciones que dieron origen a la utilización de la internet, ¿no? Y la publicidad y el sitio, ¿no? Y el SPR, el sistema de publicidad registral en línea. Pero antes, me quería manifestar que hubo otra ley más, siempre teniendo en cuenta las bases jurídicas, ¿no? La ley 27.658, la ley marco de modernización de la gestión pública, emitida en el año 2002, mediante la cual declaraba al Estado en total modernización y instaba a las entidades a que puedan emitir sus servicios, no prestar toda esa información que tenían, siempre al servicio del ciudadano. de tal manera que en el año 2003 se emite la primera resolución 043, 043, la SUNAR, ¿no? Mediante la cual se establece la utilización del servicio de publicidad registral en línea. Si bien esta primera normativa de publicidad en línea, utilizando la infraestructura que teníamos telemática, se establece a nivel nacional la adacción de los servicios de publicidad, de copias simples y de búsqueda en la base de datos. Luego tenemos la resolución 493, en la cual se amplía el espectro de estos servicios negativos y positivos de testamentos, de sucesión y testada, de registro personal y de personas jurídicas. Estamos, seguimos, ¿no? Con las oficinas receptoras de destino, era un poquito más engorroso, ¿no? Tenían que pagar los usuarios la mensajería, el envío, el retorno, lo cual se hacía complicado, ¿no? Esta forma de hacer llegar la publicidad formal. Luego tenemos la resolución 141 del 2007 y la 137 del 2009, donde se autoriza a las oficinas registrales de la zona 9 la expedición de la publicidad registral simple, ¿no? Copias simples, boletas informativas, visualización, y luego se amplía con la del 2009 a copias literales. Asimismo, tenemos la resolución 192, en el 2010, donde ya se amplía el espectro a las 13 oficinas registrales, que en aquel tiempo éramos 13 y ahora somos 14 oficinas registrales, ¿no? La expedición de copias literales informativas de todas las oficinas registrales, si se podrán dar cuenta, ¿no? Excepto los que estaban en tomos, obviamente, ¿por qué? Porque todavía no estaban digitalizados los tomos, ¿no? O sea, ahí se están recién llevando a cabo la digitalización de los tomos. El segundo momento que yo le llamo así es el emitido por la resolución 087 del 2011, ¿no? Esta resolución que establece la Directiva 01 del 2011, cuyo objeto justamente es la presentación, tramitación de la publicidad compendiosa certificada de las oficinas registrales a nivel nacional. Mediante esta resolución, ¿no? Aquí están los servicios, el CRI, se establece la emisión del CRI y los certificados de gravamen, pero del sistema CIR, solo del sistema CIR. Estamos en el 2011 y llegamos al 2016, el 30 de junio del 2016, para ser específicos, comienza ya el despliegue de todos sus articulados, de este reglamento del servicio de publicidad registral, que lo que regula es justamente que los requisitos, los procedimientos, las formalidades, ¿no? Para la expedición de la publicidad formal, porque como vemos, estaba un poco, digamos que teníamos varias resoluciones, pero no teníamos una idea exacta de cómo iban a ser emitidos estas. Además, también este reglamento, lo que hace expedible las posibilidades de observaciones que se podían tener en cualquier oficina registral respecto de la expedición, de la solicitud de una publicidad formal, ¿no? En cuanto a cómo es la solicitud, cuál es el trámite en sí, ¿no? Cualquier usuario puede solicitar una información, se presenta, ¿no? Y en el caso de que sea una publicidad muy elaborada, el mayor tiempo posible es de tres días que tenemos los certificadores para emitirlo. En esos tres días puede salir observado, puede también solicitarse el pago de mayor derecho, también se puede denegar la expedición, ¿no? Y una vez que se haya observado o se haya solicitado el pago de mayor derecho, el usuario tiene 30 días para subsanar esa observación o ese pago de mayor derecho. Son 30 días que son hábiles. No estamos hablando de días calendarios, son 30 días hábiles, ¿no? Y además también, una vez expedido la publicidad formal, puede este usuario ingresar, ¿no? Y solicitar una aclaración. Solamente tiene 15 días para solicitar esta aclaración. En el caso de que el usuario no haya podido subsanar, como le dijimos, tiene 30 días para subsanar o hacer el pago de mayor derecho, al cabo de finalizando el día 30, el 31, se procede a realizar o expedir el abandono, ¿no? Asimismo también, dentro de esos 15 días de expedido la observación, el pago de mayor derecho, tiene posibilidad de llevar a cabo o solicitar la apelación en caso de que no esté conforme, ¿no? Los documentos de la publicidad formal, pues son el asiento registral, las partidas registrales, las búsquedas, los certificados, ¿no? Aquí hay que notar algo que nos dice que la solicitud de inscripción denigada también forma parte de la publicidad registral, más no así el título que se encuentra en trámite. No es parte de la publicidad formal, ¿sí? Haciendo este hincapié, ¿no? Continuamos, después de la dación de este reglamento, continuamos con una resolución del 2016, la 037. Claro, si hablamos del SIT, del Sistema de Intermediación Digital, si bien es cierto, a través de ella los registradores ingresan sus documentos, llegan al registrador, el registrador procede a la inscripción, ¿no? Esa es la plataforma que utilizan. En el caso de nosotros, los certificadores, utilizamos la plataforma Extranet, la plataforma del servicio registral en línea, servicio de publicidad registral en línea. Entonces, con esta 037, que es lo que se trata de establecer, ¿no? Como estos notarios ingresan sus documentos, ahora el archivo es digital. Entonces, es otra forma de archivo, de otro documento más formal que llega a formar parte de la publicidad registral. Y luego tenemos la resolución 236 del 2017. Mediante esta resolución, lo que se ha querido, si bien es cierto, un usuario puede hacer uso de la Extranet a través de una cuenta, registrándose en registros públicos, ¿no? Y lo puede hacer desde la calidad de su hogar, ¿no? Y puede solicitar la expedición de un certificado de publicidad formal, ¿no? Con esta resolución lo que se ha hecho es utilizar otra herramienta, que es el código QR, ¿no? De tal manera que al utilizarse esta herramienta del código QR, ya no ha sido, ya no es necesario, ¿no? La, o mejor dicho, con este código de QR más el código de verificación, el documento que se emite en registros públicos puede ser llevado a cualquier entidad y esa entidad puede corroborar la veracidad de ese documento y convalidarla en el sistema. Es igual que nosotros, ¿no? Nosotros también nos llegan partidas de función, de matrimonio, qué sé yo, expedidos por la RENIE. Y nosotros ingresamos a su página web, verificamos que efectivamente ese documento es cierto y verdadero y procedemos a la calificación de la publicidad muchas veces. Entonces, esta plataforma se utiliza esta nueva herramienta. Además, a través de esta nueva herramienta, ya no es necesario acudir, en el caso de una observación, a registros públicos presencialmente, sino que la observación lo podemos hacer a través de la misma web, ¿no? Como una declaración jurada, nos dice la misma resolución y tiene 90 días para poderla visualizar, para poderla consultar. Y, por último, tenemos la resolución 024 de 2019, ¿no? La cual va a permitirnos, a la zona 9, ¿no? Aprueba, mediante esta resolución, la expedición de certificados de vigencia de poder en formato electrónico de la zona 9 C de Lima, solicitados presencialmente, en cualquier oficina receptora o registral, ¿no? Este es el primer documento ya digital que tenemos nosotros para poderlo expedir a través de la, utilizando este, las herramientas informáticas, ¿no? Bueno, solamente para, como para terminar, ¿no? Les manifiesto que en el Congreso llevado a cabo en Bogotá, en el Congreso Mundial de Derecho Registral, ya se hablaba de nuevas técnicas de utilización de la información, de cómo llegar a esta información. Hablaban del blockchain, del big data, que son en realidad términos ingleses, pero en términos sencillos, lo que se da a entender es que el blockchain es una cadena de bloques a nivel de sistemas, que lo que hace es evitar la validación de terceros, ¿no? Todo se va a condensar en una sola base de datos, general y mundial probablemente, y a través de ella van a interactuar todas las entidades públicas y ya no va a ser necesario que cada entidad tenga su propia base de datos. Ese es el blockchain. Y probablemente a fines de este año estaba pronosticado también la llegada de la tecnología 5D, la cual va a hacer que nuestra información llegue más rápida, ¿no? Ya no va a ser necesaria la ampliación de la banda ni nada de esto, sino que va a ser mucho más rápido la comunicación vía telemática. Por último, en cuanto a mis conclusiones, podemos decir, pues, que efectivamente registros públicos ha ido, conforme les he mostrado, ha ido a la par, ¿no? Al logro de lo encomendado, ¿no? De su misión, ¿no? Porque si no vemos el pasado, nunca vamos a entender qué cosa estamos viviendo y nunca vamos a tener una visión del futuro. ¿No? Habiendo hecho esta recopilación, podemos decir entonces que se han reducido los tiempos, se ha racionalizado el sistema, la capacitación, ¿no? Para procesar y obtener información, la toma de decisiones es mucho más rápida, creación de nuevos servicios en función de la necesidad de la realidad que se nos presenta, una capacidad para compartir información con otras entidades, la interoperabilidad, la simplificación administrativa, y como fin último, pues, nuevamente repito, la seguridad jurídica, que es el fin de registros públicos. Bueno, terminé con la exposición, espero que haya sido de su agrado, que haya sido didáctico, sobre todo, que haya llegado a cada uno de ustedes y porque formamos parte de este engranaje completo que es inscripción, publicidad y lo que es registros públicos. Sí, Angélica, no sé, gracias. Sí, Cecilia, muchas gracias, gracias por tu participación, realmente ha sido un aporte muy importante la capacitación, el tema de publicidad y el FIP, tenemos algunas preguntas de los participantes, ahí la primera pregunta dice, la firma del registrador público que está en la anotación y asiento de inscripción, ¿es firma digital o electrónica? Ajá, muy buena tu pregunta, mira, yo espero, yo me parece que no me has entendido un poquito y quiero que todos los demás también me entiendan y voy a ser precisa, es una firma electrónica porque la firma del registrador en la partida registral es una firma electrónica, la firma del notario que envía a través de la telemática al registrador, esa es una firma digital porque ha intervenido un tercero, les dije, ese tercero es la RENIEP que convalida esa transmisión, esa información, que esa firma digital que ha hecho el notario ha llegado efectivamente al registrador, el registrador cuando firma en el año 1997 cuando comenzamos a utilizar la técnica de la partida electrónica que así se llaman nuestras partidas es una firma electrónica porque no está validada por un tercero, solamente constituye un resumen que alguien, que el registrador ha verificado, ha hecho su calificación y ha inscrito, pero esa es una firma electrónica, no está validada por nadie, validada, está validada el asiento, su firma como tal, pero no es una firma electrónica, no sé si me han entendido. Otra pregunta, un servicio de búsqueda en los índices del registro de personas jurídicas con resultado negativo ¿me permite inscribir con toda seguridad la constitución de la persona jurídica o debo utilizar el servicio de reserva de nombre? ¿Cuál es la diferencia entre ambas, búsqueda de índice y reserva de nombre? No, 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 tú, es un requisito indispensable realizar la reserva de nombre, la búsqueda es aleatoria, tú si deseas puedes hacer la búsqueda, es más, ahora tenemos, no, no, mejor dicho, cuando haces incluso la reserva en línea, esta reserva la puedes hacer incluso con cuatro posibilidades, hasta cinco posibilidades te permite de que tú puedas tener cinco nombres posibles para tu persona jurídica que quieras inscribir, es decir, no es necesario que hagas la búsqueda, ahora, esa búsqueda que la que hacemos es una búsqueda rápida, automatizada, muchas veces nuestros índices no están bien elaborados, no digo que no están completamente, sino que como es rápido, el servicio es rápido, su propio nombre lo dice, es un servicio rápido, entonces no necesita mayor calificación para poder dar ese servicio. Teniendo otra pregunta, teniendo en cuenta que el decreto legislativo 1427 crea dos mecanismos de extinción de las sociedades por prolongada inactividad de oficio y de parte y que la misma fue puesta en vigencia desde el primero de enero del presente año, en esa línea de ideas si a un abogado certificador le solicitaran expedir una vigencia de poder de persona jurídica de una sociedad aparentemente inactiva, ¿se debería observar de negar si aún no existe una inscripción definitiva de la sociedad como inactiva? ¿Qué tratamiento se le está dando en este tema? Ah, la verdad, te voy a ser sincera, no tengo conocimiento aún. Yo, sabemos que han salido las directivas, las leyes, ¿no?, sobre este tema de inactividad de las personas jurídicas, pero te voy a ser sincera, no tengo conocimiento qué tratamiento le vamos a dar a partir de cuando regresemos, ¿no? Ya. Respecto al CRI, ¿se puede otorgar cuando la partida es una matriz con lotes, áreas independizadas o no independizadas? ¿Solamente puede darse publicidad cuando es una partida independizada? Se puede otorgar el CRI de una matriz. Es más, en el foro que vamos a hacer, les voy a hacer llegar una resolución sobre justamente este tema, ¿no?, de las partidas matrices. Y, por ejemplo, ahí, si para ir adelantando un poquito, el mismo usuario había pedido el CRI y el certificado positivo, ¿no? El certificado positivo fue denegado y el CRI le fue autorizado. Pero vamos a ver en el foro cómo el tribunal registral emite su resolución dando sus fundamentos de que sí se le podría dar un CRI al usuario que está solicitando, pero no dice que se le dé con el nombre del titular registral. Vamos a analizarlo en este foro que vamos a llevar a cabo. Otra pregunta. La inquietud corresponde a la publicidad de copias literales de títulos archivados que no ingresan al archivo registral, es decir, los incorporados al CIR. En mi oficina registral únicamente se efectúa la impresión del parte notarial a través del CIR y no del SPR. A través del CIR, títulos archivados que entran por el CIR y justamente la resolución que les alcancé, la penúltima, me parece que es la que establece la forma en que deben emitir la publicidad formal respecto de esos documentos. Como les manifesté, se trata de los documentos que ingresan por la vía o por la web al registrador. Entonces, estas yo me imagino, bueno, en el caso mío nunca me ha tocado una solicitud de ese tipo, que yo entiendo que se imprimen y se validan, se certifican. esta pregunta, a ver, en el caso de la expedición de certificados negativos de testamento y sucesiones intestadas, en caso figura una inscripción preventiva vigente, ¿podría expedir el negativo dejando constancia o se la denier? vamos a tener dos escenarios ahí, ¿no? Si es una preventiva vigente, me dice, vigente, ya me dijo vigente, definitivamente no se le puede expedir, ¿no? Y se le va a tener que denegar o observar en tal caso para dejarle en claro al usuario que no se le puede expedir ese tipo de servicio que está solicitando. Hay otra pregunta, cuando se trata de una partida con más de 500 hojas, ¿se expide con todas las hojas o solo de algunos propietarios? ¿Una partida de 500 hojas? Yo he certificado 500 hojas, mil hojas. Con copropietarios con más de 500 hojas, ¿se expide con todas las hojas o solo de algunos propietarios? No, se expide con todas las hojas, ¿no? Dependiendo del sistema que es, SARP o CIR, ¿no? Si bien es cierto el sistema SARP que venimos, lo hemos adoptado de COFOPRI, está más sistematizada en cuanto a las titularidades, ¿no? En cambio, el sistema CIR es un tanto desordenado, digamos, que justamente fue una inquietud de un congreso que llevamos a cabo. El congreso, si no me equivoco, fue el del Congreso Mundial de Derecho Registral donde se manifestaban en algunos países que tenían estos sistemas que no permitían la ubicación rápida y exacta de los propietarios como si lo tenemos en el caso del sistema SARP, ¿no? En este caso, si es que es del sistema CIR, definitivamente tendrías que entregarle el completo, ¿no? Si es del sistema SARP y ellos tienen conocimiento en qué asiento están, entonces se les entrega solamente de aquellos asientos que ellos solicitan. Y lo mismo en el CIR, si ellos saben en qué asiento específicamente está determinado copropietario, se les entrega el del copropietario, nada más. ¿Cuál es el procedimiento de desistimiento vía publicidad registral en línea? Desistimiento vía en línea, también a través de la misma de la misma de la misma plataforma en línea, ¿no? Te aparece ahí un formato y lo puedes llenar. Ya lo dije yo en la última, en la del 2016 en la red de solución, ¿no? Se establece la del 2017 en la cual se crea el código de verificación y el código QR, tú puedes desistirte por ella a través de ello. La última pregunta, ¿en qué situaciones se observa o se deniega la publicidad registral? ¿En qué situaciones? Eso lo encontramos en el mismo reglamento de registros públicos, digamos, en el reglamento de servicio de publicidad registral, en el artículo. Por ejemplo, lo puedes denegar cuando te piden un servicio que no puedas darlo. O cuando, por ejemplo, en el caso de una firma, un documento que esté sin firma, ¿no? o cuando no haya datos estructurados, nos dicen los informáticos, ¿no? Cuando no haya la forma, el formato establecido para dar tal servicio, ¿no? Porque uno puede dar cualquier servicio que nos pida, ¿no? No es necesario que esté establecido taxativamente en el reglamento, ¿no? Cecilia, te damos muchas gracias por esta exposición de la publicidad registral y el CID. Si no ha